Bienvenidos a Hablando o Conversando con Evelyn. El tema de hoy es sobre el SIDA. Es un tema que hace años casi nadie lo toca, pero que todavía aún está. En este video te voy a hablar de dos casos que pasaron y que dos suscriptoras mías, a las que voy a mantener en anonimato, me compartieron. Así que si desean ver su historia y aprender un poco más sobre esta enfermedad, quédate para que veas el siguiente video. Ok. ¿Pero qué es el VIH y qué es el SIDA? Vamos a hablar un poquito brevemente porque no los quiero aburrir. Bien, me imagino que la mayoría de las personas saben lo que es la enfermedad, pero otras quizás ni la conocen. Así que, primeramente, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido y se le conoce por su sigla SIDA o en inglés se le conoce como AIDS. Es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA, y es la etapa más avanzada de la infección con el VIH, el virus que causa que una persona desarrolle SIDA eventualmente. Dice que con el transcurso del tiempo, el virus ataca y destruye el sistema inmunológico del cuerpo. Así que, no quiero seguirle leyendo. Voy a dejarle algún enlace debajo de este video si quieren más información. Pero, quiero decirle que hasta el día de hoy no se ha encontrado cura para esta enfermedad o este virus. Pero, primero, antes de brincar, vamos brevemente a que ustedes tengan conocimiento. O sea, es un virus. Pero, ¿cómo se transmite? Se transmite por relaciones sexuales que no están siendo protegidas las personas con una persona infectada por el virus. ¿Ok? Una persona puede ser portador del virus, otra puede pasarlo de persona a persona y el virus puede durar hasta 10 años y a veces no presenta síntomas, pero cuando ya está en su etapa más avanzada, pues sí va a presentar algunos síntomas. Se transmite, como dije, por las relaciones sexuales con personas infectadas y por no protegerte. Es bien importante que si tienes relaciones sexuales como desconocido, te protejas. Puede ser por sexo anal o sexo vaginal. Espero que no se incomoden con este tema ya que somos adultos y es bien importante que también los jóvenes pues se eduquen sobre estas cosas porque por eso pasan las cosas porque a veces la gente quiere hacer un tabú y quieren decir ¡Ay, no! No, sí, 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 sí. Tienen que educarse porque si no, entonces es demasiado tarde y no hay mancha atrás para lamentar. Otra de las formas que el SIDA se transmite es a través de un niño que nazca de una madre infectada a través de la lactancia de la leche materna. El virus vive en la sangre que está caliente. Una vez que sale del cuerpo y toca aire, muere. Ok. A esto vamos. O sea, no hay alguno de los síntomas cuando la enfermedad se puede comparar a una gripe. Puede tener vómitos, puede la persona perder peso, diarreas, puede tener dolor en los ganglios, puede tener manchas blancas alrededor de la boca, dentro de la boca. Me mandaron dos casos que los tengo que mantener a lo mismo. Es una señora que tuvo un hijo o que tiene un hijo, perdón, al que estuvo casado y tuvo dos niños y su esposa lo engañó y él tuvo el SIDA. Ok. Siento, ¿verdad? Que le haya pasado esto. Y otro caso que también me chocó es de una muchacha que me dijo, le voy a abreviar porque leí la historia. Estas dos historias las leí dos veces. Esta muchacha me dice Evelyn, me caso joven a pesar de que mis papás me habían aconsejado que no lo hiciera, que no me casara joven y menos no le gustaba el muchacho. Me casé de todas maneras. Ella tuvo tres niños con este hombre y tuvieron altas y bajas. Dice que al principio todo estaba bien y después él empezó a tener otras mujeres. Ella lo sabía, él lo perdonaba porque lo amaba, por sus hijos, ya ustedes saben más de lo mismo. no le quería decir nada a sus papás porque no quería que le dijeran ve, te lo dije. O sea, él no oíre, él te lo dije. Pero, se va a hacer sus análisis normales y el médico le pregunta que si quiere hacerse sobre enfermedades venerias y si quiere hacerse una prueba de advercina que es voluntario. Y ella pues dice, bueno, ¿por qué no? para su sorpresa el médico la llama o la recepcionita la llama para que fuera, ¿verdad? a chequear o a que le leyeran sus análisis a lo que resultó ser BH positivo. Dice que el mundo se le bajó encima, que ella pensó que era una pesadilla. Dice que ella no comió, que ella no durmió por días, que ella lloró inconsolablemente y que ella pensaba que voy a hacer hasta que decidió coger su ropa a su niño y dejó esta relación con este hombre. Le dijo, tengo esta enfermedad. Él la culpó, le dijo, si tú tienes esa enfermedad, pues yo la tengo y tú me la pegaste. O sea, entonces él la estaba culpando a ella y ella me dice, yo te juro que yo nunca a este hombre le fue infiel. La cosa fue que entonces llama a su mamá y le dice, mira mami, no le explican nada de esa enfermedad a su mamá, pero le dice, tengo problemas con fulano, puedo ir a mi casa y ella le dijo, no, claro que sí, pueden volver a la casa y traer a los niños y empiezas una vida y tú eres joven todavía. Pasan los días y se sienta a hablar con su familia, con su mamá, con su papá y con sus hermanos y le dice, ya le confiesa que salió positivo en una prueba de SIDA, que ella tenía miedo porque iba a dejar a su niño pequeño, porque eventualmente iba a morir. su mamá dice a ella que se levantó del sofá que no dijo ni una palabra y se fue al baño, que su mamá empezó a llorar desconsoladamente y sus hermanas pues bajaron la cabeza no sabían ni qué decirle, todo el mundo estaba como en un silencio. Finalmente, pues su mamá la abrazó y le dijo, no hay problema, si tú fallecieras, yo me haría cargo de los niños, los niños estarían en buenas manos, pero vamos a ver si hay algún tratamiento, vamos a ver si hay una cura, y le dice, no mami, para esta enfermedad no hay cura, tarde o temprano, no sé cuántos años, pero voy a morir, si hay tratamientos que te ayudan un poco, pero tarde o temprano voy a morir. La cosa fue que ella me dice que pasan los días y entonces nota que ya su mamá y sus hermanas le dicen, tú sabes qué fulana, este es tu plato, este plato es el que yo quiero que tú uses, este es tu tenedor es el que yo quiero que tú, cuando tú termines tú lo lavas y tú vaso, yo quiero que todo lo tengas, separado, este es tu toalla aparte que yo quiero que tú te seques y dice ella que a veces si rociaba su hermana, pues su hermana iba y se lavaba, que ella notaba esas cosas y se sentía muy mal. Ella me dice, con ella por teléfono y ella se desahogó conmigo. Quiero decirle a estas personas que si ustedes tienen personas, algún familiar que tiene esta enfermedad que es HIV positivo o tiene SIDA, lo primero que usted tiene que hacer es educarse, busque información, hable con su médico, hable con un profesional de la salud o busque en la internet sobre esta enfermedad. Dije que esta enfermedad no se pega ni porque te saluda, porque tú sabes que si fuera porque nos saludáramos o nos tocáramos con las manos, ya todo el mundo en este mundo estuviera infectado con el virus. No se pega de tu comer en platos porque ustedes saben que los restaurantes usan vajillas. ¿Ok? Ah no, pero esas vajillas las le daban con agua caliente. No, el virus de SIDA no se pega así. O sea, estas personas hay que demostrarles no de que sean, o sea, son unas víctimas, quizás cometieron un error. Otra de las cosas que quiero mencionar es que también el virus se transmite por agujas con tapas. O sea, si hay una persona que tiene la enfermedad y se está drogando por agujas contaminadas, vamos poco a poco. Si usted va a tener relaciones sexuales, protéjase. Ábrele a sus hijos sobre la importancia de la protección o más, mejor, o más mejor, mírame ahí, o mejor todavía sobre prevención. ¿Ok? Lo segundo, si usas droga, usas tus drogas, no uses drogas que otra persona, si una persona se puso una droga en su mano, lo que sea, usted usa una aguja que sea nueva, porque ahí se le puede pegar. Si usted es una madre que está embarazada y tiene esta enfermedad, es muy importante, usted hable con su doctor porque entonces tienen que hacerle un parto por cesárea para que no tenga contacto y usted no puede gastar a su bebé. No se pega, no se pega por un beso, no se pega por la saliva, no, a no ser que tenga un corte en la boca que esté sangrado, una herida abierta que esté sangrado, ¿ok? No se pega así, pero no estoy hablando por, si se pega o no se pega, porque yo sé que hay personas me imagino que van a empezar ¡Ay, pero señora! No. Lo más importante es que no importa si es tu hijo, si es tu hija, si es tu hermana, si es tu hermano, si es tu papá, si es tu mamá, si es tu tía, si es un familiar tuyo, que tú estés ahí para esa persona. Que no empieces a ponerle un plato aparte, por favor. Eso está mal. Yo espero que la familia de esta muchacha pueda ver este video, ojalá que ella tenga acceso y pueda abrir este video para yo decirte abiertamente que ahora tu hija o tu familia necesita ayuda, necesita más que nunca comprensión. Esta persona tiene ya la vida en un hilo, esta persona tarde o temprano va a morir. Y más una persona joven que quizás va a dejar niños que se le acabó ya la vida prácticamente. No le hagamos sus días miserables. Vamos a tratar de comprenderlo, vamos a tratar de darles el apoyo que necesita. No decirle ¡Te lo dije! Que te ibas a infectar, ella es una persona no quiere oír eso ya. Tú se lo dijiste 50 milan veces antes y se infectó. Ya es tarde. Ya no se lo sigas con la machaca, con la machaca, con la machaca porque caray, ya tiene mucho de que ya se contagió con una enfermedad que la persona no estaba pensando o estaba ignorando o pensaba a mí, no me va a pasar eso porque uno siempre dice eso no me va a pasar a mí. Sí, el SIDA no discrimina ni raza, puede ser rico como puede ser pobre, puede ser blanco como puede ser negro, puede ser este hombre como puede ser mujer, no importa. Otra de las cosas también importantes que el SIDA se transmite a través de transfusiones de sangre pero usualmente en estas clínicas de donaciones de sangre chequean la sangre y verifican pero acuérdese de una cosa que también ese virus puede estar por años y no enseñarse. Así que tenga también cuidado con las transfusiones de sangre y definitivamente si usted sabe y está consciente usted no va a donar sangre. pero les quería dejar esta ver la información ya que yo me acuerdo que en los años 80 se hablaba mucho casi todos los días en la televisión en la radio se hablaba mucho del SIDA SIDA de hoy en día ya ni se toca el tema y ya la gente piensa que ya ni la enfermedad existe si todavía la enfermedad está. Si hay muchas mujeres muchos hombres muchas personas que se contagien de esta terrible enfermedad así que si esta información te ha ayudado me alegro mucho solamente muéstrale compasión comprensión ni siquiera compasión comprensión a esos seres queridos tuyos que tienen esta enfermedad porque no es fácil y cuando está en una etapa avanzada es aún más difícil porque tienen unos síntomas que casi ni pueden tragar este espero que su situación se la arregle o sea solamente pienso yo que digo es lo único que puede hacer un milagro verdad pero nada mi vida sé que te quiero mucho también a la señora que me escribió de parte de su hijo y me dijo que por favor tocar el tema aquí está el tema de el SIDA protéjanse y debajo del video voy a dejar enlaces en que usted puede quizás click o por lo menos si no puede click porque a veces no me deja como poner los enlaces solamente busque con la mano ponga el nombre del link y ahí en internet o si no en el Google ponga SIDA como el SIDA que es el SIDA etcétera y ahí te da muchísima muchísima información sobre el SIDA también en las clínicas donde públicas en las clínicas hay muchísimos folletos que hablan de esto tú le puedes pedir a un representante que te den más información sobre esta terrible enfermedad así que espero que el video les haya sido útil gracias siempre por todo su apoyo gracias por tomar parte de su tiempo sentarse frente ahí a su teléfono a su computadora para oír de este tema que es muy importante muy importante hablele a sus hijos no los mantenga en un tabu no los mantenga encerrados ni ajeno ni que sean o sea de verdad es importante que a los hijos se les hable de todas estas cosas que ellos estén que ellos estén en esta tierra aquí no en el aire ni viviendo en pajaritos que ya no que estén que si tú tienes sexo eso tiene unas consecuencias así que así que espero que pasen un buen día y les mando un beso bien grande y un abrazo bien grande a todas aquellas personas que me apoyan a todas aquellas personas que tienen esta terrible enfermedad los quiero muchísimo y de parte mía les mando un fuerte abrazo y un beso de parte mía y de mi familia hacia la tuya que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre y hasta el próximo video besitos bye